Con alegría se vivió una edición más de la gelaguetza gratuita de Santa Lucía del Camino, que tuvo lugar en la ciudad de Las Canteras, donde participaron más de 12 delegaciones que mostraron con orgullo sus atuendos y bailes. Por primera vez en la historia de las gelaguetzas de Santa Lucía del Camino, se presentó la delegación de este municipio, misma que levantó el ánimo y algarabía de los presentes. Rocío Reyes compartió que le emociona presenciar estas actividades y se dijo orgullosa de ser oaxaqueña. Aprovechó además para invitar a que visiten Oaxaca y vivan en carne propia todo lo que el Estado tiene para ofrecer. Muy bonito porque ya tenemos nuestra gelaguetza y ya no nos toca ir hasta el Cerro del Fortín, sino aquí muy bonito. Después la compañía de toda la gente que viene, disfrutamos ahorita ya charlamos con gente que viene de otros lados y eso está, está muy bonito, está muy bien. Me encantan las chinas oaxaqueñas y yo espero que el jarabe mixteco, todos, en realidad todos son hermosos. Invitamos a todos, a todo, todo mundo, yo siempre posteo que vengan todo mundo a Oaxaca, está muy bonito, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Además de la música, los bailables y la alegría, los visitantes también disfrutaron de una gran variedad de gastronomía. Reina Hernández Bautista, cocinera tradicional, comentó lo siguiente. Vengo de San Juan Bautista, Guelache, donde se hacen la comida típica y regional de generaciones de mis bisabuelos, de mi abuelita, de mi mamá, que son los tamales de quesillo con flor de calabaza, de quesillo con chapulines y de mole, de todos los que se hacen de todos los sabores. Cuando gusten, en San Juan Bautista, Guelache, tienen su humilde casita, ahí estamos para recibirlos con los brazos abiertos y que la pasen bien todos los que nos visitan. Durante las dos semanas de las fiestas de la Galaguetza se podrá disfrutar de una diversidad grande de actividades gastronómicas, musicales y culturales. Aún hay tiempo para vivir esta experiencia. Con imágenes de Raúl Chávez para Corte de Noticias, Samuel Hernández.